Locura 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 En mi garganta Por cantarte y gritarte Y decirte que yo estoy enamorado Porque fuiste tú Quien me enseñó como es El amor sincero por primera vez Fuiste tú Quien cambió mi fama de Don Juan Yo te quiero a ti con sinceridad Locura Tengo contigo Que de tanto quererte te juro siento miedo de perderte Locura En mi garganta Por cantarte y gritarte Y decirte que yo estoy enamorado Que sabor De cumbia Fuiste quien llenó mi pobre corazón Si me falta todo Si me falta todo Sueño con tu amor llegar hasta el final Porque somos dos Porque somos dos Y no hay nadie más Locura Tengo contigo Locura Que de tanto quererte Que de tanto quererte E te amo Que de tanto quererte Que dete Un locura en mi garganta Por tenerte gritar y decirte que ya estoy enamorada Entre tu boca y la mía tan solo falta un segundo Para llenarte de besos y hacerte girar el mundo Entre tu cuerpo y el mío tan solo falta un segundo Para sosegar las ganas y los deseos profundos Sentirás, sentiré del amor y el placer Y en mis brazos te tendré Y si es de morir amándote, amándote moriré 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 ¡Uh, qué rico! Entre tus labios y los míos tan solo y en seguido Para sellar con un beso nuestro amor tan infinito Entre tu cuerpo y el mío tan solo y en seguido Para quitarnos el frío así bien abrazadito Sentirás, sentiré del amor y el placer Y en mis brazos te tendré Y si es de morir amándote, amándote moriré Y si es de morir amándote, amándote moriré Sentirás, sentiré del amor y el placer Y en mis brazos te tendré Y si es de morir amándote, amándote moriré Y si es de morir amándote, amándote moriré Señora, no seas celosa Entregue su hija Señor, escúcheme un momento Quiero hablarle de un secreto Que yo soy el hombre aquel culpable de que esté Su niña enamorada Sé que no quiere ir a la escuela Y que ya no come nada Piensa que por ser cantor Un dueño y soñador Ella sufrirá Sabe, soy enamorado De su hija que ha conquistado A mi corazón Solo espero que me crean Son palabras verdaderas Igual que mi amor Señor, escúcheme un momento No sabe cuánto la quiero Perdón, señora, si la ofendo Perdón, señora, si la ofendo Diciendo Diciendo El que no aguantaba más Ocultando la verdad De mi sentimiento Sé que no quiere ir a la escuela Y que ya no come nada Piensa que no quiere ir a la escuela Piensa que por ser cantor Un bohemio y soñador Ella sufrirá Sabe, estoy enamorado Es su hija que ha conquistado Es su hija que ha conquistado A mi corazón Solo espero que me crean Palabras verdaderas Igual que mi amor Señor, escúcheme un momento Tú sabes cuánto la quiero Música Música Y esto va para todo el litoral Formosa, Corrientes, Chaco, Santa Fe Y mi provincia, mi querida provincia natal de Misiones ¿Cómo se puede frenar al corazón si por amor está desenfrenado? ¿Cómo se puede reaccionar con la razón si no hay razón a no tenerte a mi lado? ¿Y cómo no sufrir si aún no le duelen los sentidos cuando no es correspondido? Eso me pasa a mi porque te di mi amor Estoy enamorado No seas indiferente No mates mis sentimientos No ves que muero por dentro Dame la razón para seguir viviendo No seas indiferente No mates mis sentimientos Tú eres mi fuente de vida Que calma mi ser Pa' ti feliz y desierto ¿Cómo se puede frenar al corazón si por amor está desenfrenado? ¿Cómo se puede reaccionar con la razón si no hay razón a no tenerte a mi lado? ¿Y cómo no sufrir si aún no le duelen los sentidos cuando no es correspondido? Eso me pasa a mi porque te di mi amor Estoy enamorado No seas indiferente No seas indiferente No mates mis sentimientos No ves que muero por dentro Dame la razón para seguir viviendo No seas indiferente No mates mis sentimientos No mates mis sentimientos No eres mi fuente de vida Que calma mi ser Partido de mi ser Vas el de mis sentimientos Música Y voy otra vez Este es el sabor de la cumbia Música Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Voy a llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Para llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Música 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 Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Música 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 Porque si no estás me muero Música Música Suave, suave, suavecito Suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Música 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 Yo sé que eres prohibida Que no te debo querer Pero tú eres mi vida Y ya no sé qué hacer Mardes siempre escondidas Música Ya me va a enloquecer Música No encuentro la salida Música Me llenas de clases Música 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 Dulce veneno Música Música Me enloquece tocar tu cuerpo Música Y a tu lado soñar despierto En esta cama que guarda el secreto de nuestro amor Música 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 Prohibido, dulce veneno, que dudaría por retenerte, pero sé que tienes que marcharte En tu casa pueden darse cuenta que hiciste el amor, fruto prohibido Yo sé que eres prohibida, que no te debo querer, pero tú eres mi vida y ya no sé qué hacer Verte siempre a escondidas ya me va a enloquecer, no encuentro la salida, me llenas de nacer Fruto prohibido, dulce veneno, que enloquece tocar tu cuerpo y a tu lado soñar despierto En esta cama que guarda el secreto de nuestro amor Fruto prohibido, dulce veneno, que dudaría por retenerte, pero sé que tienes que marcharte En tu casa pueden darse cuenta que hiciste el amor, fruto prohibido Fruto prohibido, dulce veneno, que dudaría por retenerte, pero sé que tienes que marcharte ¿Qué voy a ganar con esto? Y voy a traer... ¿Qué gano yo con tus promesas de ternura? ¿Qué gano yo con esta vida equivocada? ¿Qué gano yo viviendo siempre del engaño? Si no te causa ningún daño Si no te causa ningún daño Saber que ya no sientes nada ¿Qué gano yo? Imaginando que me quieres Diciéndome Que aún estás enamorada ¿Qué gano yo? ¿Con qué me fija tu cariño? Si lo que pasa es muy sencillo Tú ya por mí no sientes nada Escucha bien Voy a dejarte sin temor Al lastimarte y es inútil Una nueva explicación Porque lo tengo decidido Y es porque estoy muy convencido De que al final Quedándome Me siento ¿Qué gano yo? ¿Cómo me hiciste sufrir? ¿Qué gano yo? Con tus promesas de terrenura ¿Qué gano yo? Con esta vida equivocada ¿Qué gano yo? Viviendo siempre del engaño Si no te causa ningún daño Saber que ya no sientes nada ¿Qué gano yo? Imaginando que me quieres Diciéndome Que aún estás enamorada ¿Qué gano yo? ¿Con qué me fijas tu cariño? Si lo que pasa es muy sencillo Tú ya por mí no sientes nada Escucha bien Voy a dejarte sin temor Al lastimarte y es inútil Una nueva explicación Porque lo tengo decidido Porque lo tengo decidido Y porque estoy muy convencido De que al final Quedándome 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 ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo, mujer? ¿Qué gano yo? Si ya no tengo tu querer Yo que te quise tanto ¿Y pa' qué? ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo, mujer? ¿Qué gano yo? Si ya no tengo tu querer Tú no me deslizas Y tú te llamas a la mujer ¿Qué gano yo, mujer? ¿Qué gano yo? Si ya no tengo tu querer No, 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 no quiero tu querer ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo, mujer? ¿Qué gano yo? Si ya no tengo tu querer Vente A la mujer ¿Qué gano yo? ¡Jajajúya! Para todo el norte argentino Y digo yo ¡Jajajú, collita! Cómo me gusta cuando te pintas la cara Pa' que me des un beso Y despiertes mis ganas Cómo me gusta cuando te arreglas el pelo Y llenes de locura La pasión de mi alma La pasión de mi alma Cómo se siente el aire de tu perfume al llegar Cómo merecen tus caricias cuando me quieres tocar Y cuando llegas tú al baile Y cuando llegas tú al baile Mil miradas te provocan Pero tú eres mía, mía Solo mía, dulce amor Y cuando llegas tú al baile Mil miradas te provocan Pero tú eres mía, dulce amor Pero tú eres mía, mía Como solo tuyo soy Cómo me gusta cuando te pintas la cara Pa' que me des un beso Y despiertes mis ganas Cómo me gusta cuando te pintas la cara Pa' que me des un beso Y despiertes mis ganas Cómo me gusta cuando te arreglas el pelo Y llenes de locura La pasión de mi alma La pasión de mi alma Cómo se siente el aire de tu perfume al llegar Cómo merecen tus caricias cuando me quieres tocar Y cuando llegas tú al baile Y cuando llegas tú al baile Mil miradas te provocan Pero tú eres mía, mía Solo mía, dulce amor Y cuando llegas tú al baile Y cuando llegas tú al baile Mil miradas te provocan Pero tú eres mía, mía Como solo tuyo soy Cómo me gusta cuando te pintas la cara Pa' que me des un beso Y despiertes mis ganas Y despiertes mis ganas Cómo me gusta cuando te arreglas el pelo Y llenes de locura La pasión de mi alma La pasión de mi alma Y esto es para ustedes dos Pelacitos de carne Lucianito y Agustín Yo he sacado bien la cuenta Que necesito amor de tu presencia De los besos de tu boca Y de tu dulce mirada Eso de entregarse todo O casi todo sin pedir nada Yo he sacado bien la cuenta Que necesito amor de tu presencia Mi necesidad es tenerte Tan ardiente, tan furiosa Y con tu dulce terrenura Que colma mi vida Como al jardín las rosas Y dame tu amor Tan dulce como el de aquella vez Que lindo es querer Que lindo es amar Que lindo es volver a empezar Mira cómo baila Juanchi y Pablo Y yo he sacado bien la cuenta Que necesito amor de tu presencia De los besos de tu boca y de tu dulce mirada De eso de entregarse todo o casi todo sin pedir nada Y he sacado bien la cuenta que necesito amor de tu presencia Y necesitas tenerte tan ardiente, tan furiosa Y con tu dulce terrenura que colma mi vida Como al jardín las rosas Dame tu amor, tan dulce como el de aquella vez Que lindo es querer, que lindo es amar, que lindo es volver a empezar Ay, dame tu amor, tan dulce como el de aquella vez Que lindo es querer, que lindo es amar, que lindo es volver a empezar Ay, dame tu amor, tan dulce como el de aquella vez Que lindo es querer, que lindo es amar, que lindo es volver a empezar Ay, dame tu amor, tan dulce como el de aquella vez Que lindo es querer, que lindo es amar, que lindo es volver a empezar Y esto es para todos los chorras Y para vos, que me rompiste el corazón ¡Qué guau! En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas, las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Y le daba una traición y un gran sufrir Pues si yo quisiera yo agarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras vivas no dejaré de beber Hasta que encuentre ahí la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Ay, que voy vagando por el mundo Ay, que dolor tan profundo Ay, vivir triste y solitario Ay, 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 ay Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay, con tanto sufrimiento Así cualquiera se mueve ¡Ay, ay, ay, ay! He venido en este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan ni me entregan su querer Si me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Un desamor me puede causar la muerte Y si el mar fuera de vino pa' mi suerte Me ahogaría en el pa' morirme borracho Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sabes que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay, con tanto sufrimiento Así cualquiera te mueres Hola mi querida Latinoamérica Esto es para vos Te quiero Ay, si lo ves Causa tristeza y pena Parece un alma buena Pero solo Dios Y si lo ves Dios y sin consuelo Cuentan que tuvo un cielo Pero lo perdido Pero lo perdió Es un ángel impulsado del paraíso Es un ángel que no alcanzó el perdón Es un ángel impulsado del paraíso Es un ángel impulsado del paraíso Es un ángel que no tuvo solución Porque, qué fue lo que hizo Hizo, 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 hizo pedazo Tu buen corazón Porque, qué fue lo que hizo Hizo, 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 hizo pedazo Tu buen corazón A mí me escucharon Pero de mi casa ¡Ja, ja, 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 ja! Allí lo ves Sangran sus alas rotas Alas que eran de botas Por llegar al sol Y si lo ven, ven, ven Arrastrar por el suelo Cuentan que tuvo un cielo Pero lo perdió Es un ángel impulsado del paraíso Es un ángel impulsado del paraíso Es un ángel impulsado del paraíso Es un ángel que no tuvo solución Porque, qué fue lo que hizo Hizo, 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 hizo pedazo Tu buen corazón Tu buen corazón Porque, qué fue lo que hizo Hizo, 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 hizo pedazo Tu buen corazón Música No es que estoy llorando Donde en un corazón Donde en un corazón Tu nombre de mujer Yo dibujé La lluvia golpea mi puerta Como queriendo pasar Para confundir sus gotas Con mis lágrimas Música Si fuera dueño del tiempo Volvería años atrás Cuando éramos uno solo Sin importar nada más Pero como es imposible Solo queda recordar Y vivir con la esperanza De poder recomenzar Música Toma Mi sentido corazón Es para ti Toma Haz tú con él lo que quieras Hazme feliz No importa si te cuesta mucho hoy Decidir Por siempre, siempre, vida Yo estaré Esperando por ti Toma Mi sentido corazón Es para ti Toma Haz tú con él lo que quieras Hazme feliz No importa si te cuesta mucho hoy Decidir Por siempre, siempre, vida Yo estaré Esperando por ti Siempre que te miro al lado de mi cama Tu fotografía digo Volve por favor Porque estoy temblando Música Si fuera dueño del tiempo Volvería años atrás Cuando éramos uno solo Sin importar nada más Pero como es imposible Solo queda recordar Y vivir con la esperanza De poder recomenzar Toma Toma Mi sentido corazón Es para ti Toma Haz tú con él lo que quieras Hazme feliz No importa si te cuesta mucho hoy No importa si te cuesta mucho hoy Decidir Por siempre, siempre, vida Yo estaré Esperando por ti Que bello es estar contigo mi amor Haciendo el amor Haciendo el amor Te invito a pasar una noche loca de pasión Más hermosa de tu vida Conmigo sentirás y vivirás Mil fantasías Tendrás felicidad Tendrás felicidad al despertar Cada día Haciendo el amor Como ni te lo imaginas Imagino abrazando tu cuerpo Desnudo ardiendo en mi cama Y parece que el mundo es pequeño Cuando tú me amas Por eso esta noche quisiera Que vengas a casa Está perfumado el ambiente Todo huele a trampa No te de pecado Yo quiero tener Junto a tu lado Voy a enloquecer Noche de pecado Tu piel y mi piel Olvida a tu marido Y yo a mi mujer Y si es pecado amarte Quiero pecar por siempre Y dije yo Imagino abrazando tu cuerpo Desnudo Ardiendo en mi cama Y parece que el mundo es pequeño Cuando tú me amas Por eso esta noche quisiera Que vengas a casa Está perfumado el ambiente Todo huele a trampa No te de pecado Yo quiero tener Junto a tu lado Voy a enloquecer No te de pecado Junto a piel a piel Olvida a tu marido Y yo a mi mujer Digo yo Que vuelve el sabor De la vida Estás enamorada Se te nota en la mirada Tan inquieta Distraída No es normal Lo que te pasa ¿Qué será? ¿Qué a ti te está pasando? ¿Qué será? Yo lo creo saber ¿Será que? Te estás enamorando Como yo De ti me enamoré ¿Qué será? ¿Qué a ti te está pasando? ¿Qué será? Yo lo creo saber ¿Será que? Te estás enamorando Como yo De ti me enamoré Dame tu amor Como el mío te doy Entrégate mi vida Te quiero yo Tú me quieres a mí Soy tuyo Tú eres mía Dame tu amor Como el mío te doy Entrégate mi vida Te quiero yo Tú me quieres a mí Soy tuyo Tú eres mía Sí, sí ¡Cumbia! ¡Cumbia! Estás enamorada Se te nota en la mirada Tan inquieta Tan inquieta, distraída No es normal Lo que te pasa ¿Qué será? ¿Qué a ti te está pasando? ¿Qué será? Yo lo creo saber ¿Será que? Te estás enamorando Como yo De ti me enamoré ¿Qué será? ¿Qué a ti te está pasando? ¿Qué será? Yo lo creo saber ¿Será que? Te estás enamorando Como yo De ti me enamoré Dame tu amor Como el mío te doy Entrégate mi vida Te quiero yo Tú me quieres a mí Soy tuyo Tú eres mía Dame tu amor Como el mío te doy Entrégate mi vida Te quiero yo Tú me quieres a mí Soy tuyo Tú eres mía Dame tu amor Como el mío te doy Entrégate mi vida Te quiero yo Tú me quieres a mí Soy tuyo Tú eres mía Dame tu amor Como el mío te doy Entrégate mi vida Te quiero yo Tú me quieres a mí Soy tuyo Tú eres mía 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 Y esto es para vos Al que me des tu cariño perdí mi orgullo y fui a rogarte Y pa' que me des un beso yo te seguido por todas partes Y se hundió mi amor contigo como una piedra en el río Para llegar hasta el fondo y así me quedé contigo Quiero tus besos vida mía, tú eres el sol que me ilumina Todo de ti a mí me cautiva, dame amor, más amor Quiero tus besos vida mía, tú eres el sol que me ilumina Todo de ti a mí me cautiva, dame amor, más amor Cumbia, cumbia, cumbia Pa' que me des tu cariño perdí mi orgullo y fui a rogarte Y pa' que me des un beso yo te seguido por todas partes Y se hundió mi amor contigo como una piedra en el río Hasta llegar en el fondo y así me quedé contigo Quiero tus besos vida mía, tú eres el sol que me ilumina Todo de ti a mí me cautiva, dame amor, más amor Quiero tus besos vida mía, tú eres el sol que me ilumina Todo de ti a mí me cautiva, dame amor, más amor Quiero tus besos vida mía, tú eres el sol que me ilumina Todo de ti a mí me cautiva, dame amor, más amor Quiero tus besos vida mía, tú eres el sol que me ilumina Todo de ti a mí me cautiva, dame amor, más amor Quiero tus besos vida mía, tú eres el sol que me ilumina Desde a mí me cautiva, dame amor más amor